Tu corazón caliente, el mío está nevado Solo quiero hielo en mi cuello colgado Estoy en la boca de tu chica como un helado Y tú tiritiritando en un descampado Aguro caer como si fuera enero He cambiado la industria de un país entero Hielo, 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 hielo Pongo copas en el aire y ese culo al suelo Lloro y frío, lloro y frío Mi dinero esto me ha costado, este sudor es mío Era un crío, iba en crío Ahora miro al horizonte y todo esto es mío No puedo olvidar lo que me hiciste Esa mierda ya no me pone triste No voy a olvidar que me mentiste Y hace rico a los que están cuando te fuiste Tengo que pagar al Javi, tengo que pagar a Liz Tengo que pagar a tu rica y gotica y pagar Bill Tienes que saber mi nombre, quiero una casa en las kids Van a respetar Madrid Aguro caer como si fuera enero He cambiado la industria de un país entero Hielo, 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 hielo Pongo copas en el aire y ese culo al suelo Lloro y frío, lloro y frío Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío Era un crío, iba en crío Ahora miro al horizonte y todo esto es mío Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Tu corazón caliente, el mío está nevado Solo quiero hielo en mi cuello colgado Estoy en la boca de tu chica como un helado Y tú tiritiritando en un descampado Hielo, aguro caer como si fuera enero He cambiado la industria de un país entero Hielo, 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 hielo Pongo copas en el aire y ese culo al suelo Era un crío, iba en crío Ahora miro al horizonte y todo esto es mío Hielo, 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 hay un oro Hielo, 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 hialo Gracias.